Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número uno para todos los que quieren aprender a coser. En el vídeo de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y se trata de cómo aprender a coser desde cero. Así es, nivel extraprincipiante. Si tú estás dando tus primeros pasos en el mundo de la costura o estás pensando en empezar, este vídeo es para ti. Ahora, voy a empezar este vídeo asumiendo que ya tienen una máquina de coser. Si están buscando una, les recomiendo ver mi vídeo anterior, porque ahí toco todos los puntos esenciales para escoger la máquina ideal para cada uno de ustedes. De modo que ya tenemos nuestra máquina de coser y nuestro entusiasmo por aprender, pero ¿por dónde empezamos? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es algo que no les va a gustar. Yo odié cada segundo cuando lo hice y se trata de leer el manual de instrucciones. Sí, eso que nadie le gusta hacer, pero es sumamente importante. En sí, todas las máquinas de coser funcionan de la misma manera, pero hay ciertas cosas que van variando dependiendo de la marca y del modelo. Así que lo más importante antes de empezar a aprender a coser, es aprender a manejar la máquina en sí. Y esto no significa que deban leerse todo el manual de una sola sentada, porque lo más probable es que se aburran y terminen odiándolo tanto como yo lo hice. Lo que sí les recomiendo es pasar por lo esencial, como las precauciones y recomendaciones que trae el manual de instrucciones, identificar las partes de la máquina de coser y para qué son. Lo mismo con todos los botones, palancas o los diales que traiga la máquina. También es bueno saber con qué accesorios tienen y su función. Obviamente, las instrucciones para enhebrar la máquina son fundamentales, porque aunque se enhebran de igual modo, cada máquina tiene alguna cosa que es diferente a la otra. Al igual que los pasos para enhebrar o demanar el hilo de la bobina. También les recomiendo que revisen el cambio de la aguja y los diferentes tipos de puntadas que trae la máquina, porque esto es algo que van a utilizar un montón. Hasta aquí es suficiente por ahora, ya con esto vas a tener una idea más clara de cómo funciona tu máquina de coser. También les recomiendo tener siempre a la mano el manual de instrucciones de la máquina, sobre todo mientras que se acostumbran a las características de esta. En especial tener identificada la página de solución de problemas, ya que esto les va a salvar la vida cuando empiecen a entrar en desesperación. Hay unas que vienen más completas que otros, pero sin duda revisenla siempre antes de intentar buscar otra solución. Entonces, ya tenemos nuestra máquina de coser y ya sabemos más o menos cómo funciona. Pero entonces, ¿qué sigue? Bueno, pues el segundo paso es empezar con tres ejercicios de costura que nos van a ayudar a manipular mejor la máquina. De hecho, esta fue mi primera publicación en mi blog hace ya más de un año y en ella explico cómo coser en línea recta, en ángulos y en curvas. Estos son ejercicios en papel muy fáciles que pueden repetir tantas veces quieran hasta que se sientan cómodos con los resultados. Pueden descargar estas plantillas gratis en mi página web, la cual voy a dejar en la descripción de abajo. Si alguno de ustedes ya los probó, platíquenme en los comentarios de abajo cómo les fue con esto. Les aseguro que después de dominar estos ejercicios en papel, se van a sentir mucho más seguros de pasar a la tela. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Aprender a coser es como aprender a cocinar. Debes aprender varias técnicas diferentes por separado que luego vas a mezclar en una sola receta para crear un plato. Por ejemplo, si quieres hacer un huevo frito, primero tienes que aprender a romper el huevo sin quebrar la cáscara en mil pedazos y después tienes que aprender a cocinarlo sin que se te queme o que se te pegue al sartén. Como ven, para hacer un simple huevo frito necesitan mezclar dos técnicas diferentes y esto mismo pasa con la costura, por eso les voy a dar dos ejemplos para que me entiendan mejor. El primero es uno muy sencillo, supongamos que quieren hacer esta cartuchera. Si lo analizamos, vemos que lo que necesitan aprender antes de sentar a esta cartuchera es lo siguiente. Primero, aprender a coser en línea recta. También vemos que tiene dos esquinas, entonces también aprender a coser en ángulos. Pero esperen, si ya hicieron los ejercicios en papel, estas son dos cosas que ya saben hacer. ¿Qué más falta? Pues aprender a coser una cremallera y los refuerzos de una cremallera. Entonces, si lo analizamos ya tienen la mitad de la lista chuleada, lo único que les falta es aprender a coser cremalleras con refuerzos. Ahí tienen la clave para saber por dónde empezar. Ahora pasemos a un ejemplo más complejo. Supongamos que quieren hacer esta camisa, entonces si lo volvemos a analizar, lo que necesitan saber es coser en línea recta, que ya lo saben. También deben aprender a coser perillas, hacer ojales, coser botones, aprender a coser un cuello, una manga y hacer un dobladillo sencillo. Como ven, esta es una prenda que aunque es fácil de hacer, es un poco más compleja porque requiere de más técnicas. Ahora sé que se deben de estar pensando, ay Andrea, ¿qué es todo esto? Por favor, no nos asusten. Pues aquí viene otro paso muy importante y es que tengan un portafolio donde puedan tomar notas. Gracias al internet podemos guardar los vídeos o los tutoriales que nos gustan y repetirlos cuantas veces lo necesitemos, pero si estás aprendiendo algo nuevo y sobre todo si es algo presencial que sabes que no vas a volver a repetir, es muy importante tener donde tomar apuntes, donde poder anotar el paso a paso, los consejos y todo lo que creas necesario para más adelante. De hecho, para la clase de confección de la universidad era un requisito presentar nuestro portafolio con todas las notas y todos los ejercicios que hicimos durante el semestre a la profesora. Y esto es algo que hasta el día de hoy conservo y sigo consultando de vez en cuando. Por ejemplo, si están aprendiendo desde sus casas, les recomiendo tener un portafolio de este estilo donde puedan ir guardando todos los ejercicios que vayan haciendo junto con sus notas. Así los van a tener bien organizados para cuando los necesiten más adelante y lo pueden organizar por temas como tipos de bolsillo o tipos de cremallera o puños, elásticos, cuellos y etcétera. Hasta este punto del vídeo ya vimos los primeros pasos para empezar a aprender a coser, desde el conocimiento de la máquina, ejercicios para aprender a utilizarla y la forma en que funciona la confección. Así que en este punto ya están más que preparados para empezar a aprender todas esas técnicas que más se utilizan en la confección de prendas de vestir. Si quieren continuar este viaje conmigo, asegúrense de suscribirse porque en el próximo vídeo vamos a empezar esta nueva serie llamada Esenciales Nocturno, en donde les voy a explicar paso a paso todas estas técnicas de costura que se utilizan para la confección de prendas, desde los diferentes tipos de bolsillos, cremalleras, elásticos y muchas otras cosas. Así que no se les olvide activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos vídeos. Pero esperen, no se me vayan tan rápido porque recuerden que, aparte de este canal, tengo un blog escrito donde tengo tutoriales nuevos corriendo todos los viernes, los cuales no van a poder ver acá mientras logro sincronizar ambas plataformas. El link para suscribirse se los voy a dejar en la caja de información abajo y ahora sí, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!